No hay nada más maluco que chuparle trompa al suegro Pero si la novia todavía está llamando Eso sí es mamón Ya han pasado dos años y este man sigue llamando Tienes que meterle un freno, la taza se está llenando Ya no me aguanto a este man con la misma cantaleta Si no deja de llamarle voy a romper la jeta Míralo pues, eso otra vez Está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya deberías de estar buscando otra vez Míralo pues, eso otra vez Está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya deberías de estar buscando otra vez ¿Cómo? Si usted está en la casa, acuérdese que hoy es viernes Te lo hiciste con la otra y estás pidiendo cacao Ay, qué pena campeón, del béisbol estás bloqueado Deja de ser tan intenso, deja de ser tan intenso que en el rancho te metiste Esta toma ya es mía, la embarraste y la perdiste Míralo pues, eso otra vez Míralo pues, eso otra vez Está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya deberías de estar buscando otra vez Más canzón que un borracho con minutos Se la hiciste con la otra Va a tocar a ayudarle a conseguir otra mujer Mándalo para el Perú pa' que deje de joder Ya cambié de celular, de WhatsApp y dirección Pero el mame baila encuentra que berraco tan canzón A muchos nos ha pasado que aparecen otra vez Esa gente tan intensa y el fantasma de los ex Míralo pues, eso otra vez Está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya deberías de estar buscando otra vez Míralo pues, eso otra vez Está llamando el intenso de tu vez Hoy no que estrés, no contestes Ya deberías de estar buscando otra vez Tu punto de encuentro hoy, viernes Empezó con candeleo, papito Así es, empezamos con candeleo hoy, viernes Con todo, como si fuera un viernes Que se sienta que estamos en un viernes ¿Qué más pues? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Pues aquí súper animados, enfiestados Arrancó usted prendiendo este set Se prendió la cosa, qué bueno estar con ustedes en este viernes cultural, sabroso fin de semana Feliz de estar acá con ustedes, yo les pague No, nosotras somos las encantadas de tenerte por acá Pues y antes de arrancar el programa le damos la bienvenida oficial a todos los televidentes que están a esta hora 2 de la tarde conectadísimos con tu punto de encuentro Y aprovechamos pues para recordarles nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Magazine tu punto de encuentro En Instagram como M tu punto Y el teléfono donde esperamos que nos llamen para que participen del programa 234-8198 Y ahora sí Cami, arranquemos este viernes Pues este viernes cultural, como dijo nuestro invitado Nuestro invitado se llama Heider González Heider, Heider, es que es difícil la pronunciación No importa, no importa Heider González o Heider González Ahí también hay como una controversia por la H Sí, que suena o que no suena Que suena o no suena, pero no importa Yo sé que es con mucho cariño Bueno, bienvenido a este viernes con nosotros Realmente estamos muy felices de tenerte acá Nos dejaste súper enrumbadas Mejor dicho, salimos de aquí, Cami, ¿para dónde nos vamos? Porque esto tiene que seguir Vamos a quedar con algo Como un toquecito Lo decíamos detrás de cámaras Decíamos, bueno Heider, ¿y entonces qué? Nos va a faltar rumba Ustedes me dirán, si hacemos vaca para comprar guaro Para comprar ron, medecita, tapetusa, biche Hace ocho días estoy aquí, bombi Hagamos vaca para comprar guaro Así suena una canción suya Así es Así suena una canción Hagamos guapa para comprar guaro y ron Para comprar guaro, para comprar ron Para pasar bueno Para enfiestar Y para enfiestarnos de una vez Claro que hemos pegado hasta tapetusa Ojalá lo que le den Le pueden dar a uno Moscatel con pitillo Maracuyá La garrafa Moscatel con pitillo Oiga eso Oiga eso La garrafa de vino de maracuyá con hols El cariñoso, el cariñoso Maracuyoso El cariñoso con sultanas Bueno, ¿quién es Heider? Cuéntenos Bueno, yo soy un montañero del Carmen de Iboral Me vine detrás de un globo Ya vivo Llevo seis años acá en la ciudad Feliz Y soy un enamorado de la música parrandera Hago música parrandera desde los doce años Y junto a mi padre Antonio González El bobo, el Carmen Comencé a hacer este cuento de la música De la trova Mejor ejemplo Es un gran ejemplo Eso es todo Mi padre es una bendición Y también soy líder social Tengo una campaña social Que se llama Limpia tu closet Ayuda a un hermano Se nos está adelantando Pero sí, usted va Usted me preguntó ¿Qué es lo que se va? Bueno, hablando de eso Porque un joven Porque sin duda Todos los que estamos viendo en cámara Sabemos que eres un chico joven Se inspira Ya sabemos que por parte del papá Pero se inspira en esta música parrandera Que realmente nos sabe Nos hace como agüita la boca Como a fiesta Como a chicharroncito Como a de todo Nos hace una fiesta impresionante Y obviamente con ese talento Porque tienes mucha voz Tú hubieras podido inspirar en cualquier otro género Pero ¿Por qué obviamente hacia la parranda? Cuéntanos Pues es que mira Yo crecí a Punta de Mazamorra Frigoles con coles Calentada, huevos revueltos Soy un montañero Precisamente por ¿Canta cómo habla? Precisamente Precisamente por mi padre Crecí en un ambiente muy lindo Muy tradicional Y entendí la magia De lo simple En la música parrandera La música parrandera Acaba de mencionar Que es la música original de Antioquia Que es música nuestra Pero que hay un fenómeno Y es que sus artistas O intérpretes Están muertos o viejos Hay un ejemplo grande De que la parranda Se puede llevar al mundo Y es Juanes Entonces eso me inspira mucho La película nuestra Seguir haciendo música parrandera Que es lo que tú dijiste Diciembre, alegría, sabor Yo vivo un eterno diciembre Mi amor prácticamente Bendito Dios Sí, sí, sí Porque es importante Resaltar que cuando uno Escucha esta música Inmediatamente se transportaba A época de sembrina Entonces Heider vive En época de sembrina Podría decirse Eterno de diciembre Y a familia Y a fiestas A feria Acabamos de salir De feria de flores Siempre nos lleva A que vamos a pasar bueno Sin duda Pensamos es que Vamos a pasar bueno Y que lo que viene Sigue siendo fiesta Que lo que viene Va a seguir Emparrandados Y lo único Que sí puedo decir Es que Heider aquí Nos tiene a punto De pararnos y bailar Me dirán Si las dejan los novios Yo con mucho gusto Me les pego una bailadita aquí Contanos A que edad empezaste Mira Yo empecé a la edad De los 12 años Hacer música parrandera Cada año Graba música Y en el año 2010 Formamos un grupo Que se llamó Freehold People Con los de Yolombó Eso lo empezamos Lo empecé yo con Will Por aquí hay un personaje Que creo que Es muy cercano a la casa Que estuvo como en el grupo Están los de Yolombó Y después de que yo Renuncié al proyecto De Yolombó Pues ya comencé Como solista Ha sido muy teso Porque tú sabes Que hacer música Es muy teso Pero más música parrandera Chocar contra varias cosas No es tan fácil Pero yo pienso que A mí me encantan los retos Y eso me motiva mucho Así que Y tienes a tu papá detrás Que obviamente Te anima con todo Sí, anima mi amor Pero no meten Pero apoyo total Del papá Desde que empezaste Mis padres son Mis padres y la familia Siempre son la fuerza de la vida En todo Son un motor Me inspiran Y yo sé que como Cada uno de nosotros Nuestros padres son la motivación Mis padres no son la excepción Qué bien eso Bueno, ahora sí Contanos un poquito De lo que hablabas ahorita Decías Yo también soy líder social ¿Qué es eso De ser líder social? ¿Qué hace Heider Para ser líder social? Pues mira Yo pienso que primero Es una Es nacer Y entender Y ser sensible a la vida Hay muchas personas Que viven En condiciones más difíciles Que nosotros Y un día estaba haciendo Un ejercicio muy sencillo Y era que estaba sacando Ropa de mi closet Y dije Wow, si yo lo hago ¿Por qué no lo hacemos Muchas personas? Ahí es donde nace La idea de crear Un proyecto social Que se llama Limpia tu closet Yo a un hermano Inicialmente lo hicimos En siete municipios En el oriente Y el año pasado Lo desarrollamos en la ciudad Hemos recolectado En tres ediciones Unas 52 mil Prendas de ropa Wow Ropa que nos dice Que a uno no le sirve Pero que hay mucha gente Que realmente le sirve Y nosotros Realmente como decías Heider Somos unos agradecidos De la vida Porque lo tenemos todo Pero hay mucha gente Que no ha tenido Tantas oportunidades Como nosotros Cuéntanos ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes algo sobre esto? Porque después volvemos Al tema de Heider ¿Tienes algo que Para que alguien Si se quiere decir No bueno Yo tengo en el closet Acabo de sacar la ropa Quiero donar ¿A dónde podemos Llegar a eso porfa? Pues mira Yo les cuento Pueden encontrar la campaña En Instagram Limpia tu closet Colombia Ahí van a encontrar Información del proyecto Este año Este año lo vamos a hacer Del 5 al 9 de noviembre Para que se motiven Y desde ya empiecen A guardar sus cosas Porque lo vamos a hacer En toda la ciudad Hicimos una alianza Con el metro Vamos a tener unas 10 O 15 estaciones Con puntos de recolección Vamos a tener otros puntos De la ciudad Centros comerciales Va a ser muy lindo Va a ser una movilización hermosa Porque vamos a mostrarle A Colombia Como una ciudad Se puede unir En un proyecto social De colectividad Y ayudarle a otras personas De escasos recursos La meto en 100 mil prendas Así que ahí les dejo Pues la inquietud Pues Cami A limpiar nuestro closet Yo me uno a esa campaña Yo me uno a ese proyecto Las mujeres tienen mucha cosa Mucha Y el problema es que abrimos el closet Y decimos que no tenemos No, ¿sabes qué dicen? Ay no, yo voy a esperar Por Dios A ver si estoy un poquito Más delgado Un poquito Para poder ponerme esta blusa Que cumplí hace 75 años Y eso es ahí guardado Conozco, conozco gente Que es así La conozco Bueno, pero entonces Aprovecha estas cámaras E invítanos a donar Esa ropa que nos sobra En el closet Y que a mucha gente Le va a servir Para que enseguida Volvamos a tomar el tema De quién es hater Bueno, nada Los invito a todos Para que se unan A Limpia Tu Closet Ayuda a un hermano Para que ustedes Saquen de su closet Lo que no estén usando Y lo compartamos Con personas de escasos recursos Si quieren más información En Instagram Arroba LimpiaTuCloset .com Y ahí estamos viendo También en pantalla Bueno, estábamos viendo Las redes sociales tuyas También se pueden contactar De pronto por ahí Contigo Para algo relacionado Con la campaña Por supuesto Ahí pueden escribirme también Para que nos consulten Cómo va a ser El desarrollo de la campaña Y todo lo que necesiten Seamos mandados Cuidamos niños Matamos rancudos Seamos razones Apagamos incendios Seamos novias Volvamos al tema de Heider Nosotros nos tomamos La tarea de investigar Y como te dije Ahorita por la mañana Mientras me estaban arreglando Me pegué la enrumbada Del siglo contigo Pero vi una cosita Muy interesante Porque Bombi También lo habló Sobre el concierto De la juventud Y sabemos que Tú tienes mucho que ver Porque esa canción Nos va a motivar ¿Por qué no nos cuentas Eso cómo suena? Ay, qué nota Pues nada Pudimos crear la canción Pues mira El concepto de Semana de Juventud Este año Se llama Raíces Y precisamente Cuando me pensé En ascenso Yo le digo A nuestra Secretaría de Juventud Ey, ¿por qué no hacemos Una canción Que represente Nuestras raíces? Empecemos con la música Entonces fusionamos La música parrandera Con la música del Pacífico Con Bombi Y salió una canción linda Que se llama Yo te quiero medecín Es una canción Que la escribimos Con mucho amor Inspirada en lo que nos mueve Lo que más nos gusta Y obviamente ahorita Se las voy a compartir Para que nos las oyemos Bien bacano Este próximo primero de septiembre Va a ser el concierto Vivos En el estadio Tanacio Girardot Y ahí van a ver Grandes artistas Es un concierto Totalmente gratuito Si ustedes quieren Conseguir boletas O los televidentes Y jóvenes Quieren estar en el concierto Es gratis Ingresen a Medicinjoven.com Pueden encontrar Toda la información Para estar en el concierto Vivos ¿Quiénes van a estar? Va a estar Sebastián Yatra Va a estar Choquip Town Va a estar Golpe a Golpe Por dicho Así suena Bombi Y este Pati Rajado Y Der González Que a punta de parranda Vamos a mover eso Bueno no Pero no nos dejes picadas Por favor Cuéntanos eso como suena Queremos escucharte Antes de este corte comercial Al que vamos Vamos a cantar ya Antes de que empecemos Antes de que empecemos Este corte comercial De un pedacito Pero La cantamos con guitarra Sí, espectacular O así Capelita Lo que tú prefieras Vamos a hacerlo de una vez Yo te quiero Medellín Yo te quiero Medellín Que bonita es mi tierra En la ciudad del amor Donde renace el color Es la eterna primavera Yo te quiero Medellín Realmente todos estamos enamorados De esta ciudad Y Cami No se nos vaya a ir Porque ya venimos Un pequeño corte comercial Chicos Pero por favor No se despeguen Porque venimos con más sorpresas Vamos a probar Ah bueno, perfecto Listo Un punto de encuentro Aquí nos vemos Te quiero Medellín Yo te quiero Medellín Que bonita es mi tierra En la ciudad del amor Donde renace el color Es la eterna primavera ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Yo soy un joven berraco Tan fino como el arriero Llamas tan pura y alegre Como la de un silletero Yo soy la calle que nace Que siente vivo sus sueños Que crece de las cenizas Y ahora del mundo soy el dueño Soy el más joven que parcha Baila ese soya la vida Que pintalera en la calle Si vamos de rol y sobre la avenida Esta es mi casa medallo Con arte se da un ser miedo Mico me pime en el cuento Ser fiel a mi barrio Y amarte mi credo Vamos a cantar Vamos a cantar Yo te quiero Medellín Yo te quiero Medellín De bonita es mi tierra En la ciudad del amor Donde renace el color Es la eterna primavera Yo te quiero Medellín Yo te quiero Medellín Que bonita es mi tierra En la ciudad del amor Donde renace el color Es la eterna primavera Ey 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 Vava Estamos arriba Vamos Vamos Bombi Yo vivo al 100 Somos la ley de vida Futuro y esperanza Dejo su firme Vamos enseñanza Te presentes Se hizo de Cujazza En la comuna que baila en el aire Con mi proceso de correr Y con usted que baile Yo te quiero Medellín Yo te quiero Medellín Yo te quiero Medellín Yo te quiero Soy un guerrero parcero En mi parcia no hay pereza Amo y cuido mi casa Medellín en la cabeza A bueno bailar un mambuc, como lo hacía la abuela Alegría como la parranda y tan rica y tan dulce como la panela Medellín es tierra joven, con esencia montañera En la ciudad del amor, en la eterna primavera Yo te quiero Medellín, yo te quiero Medellín Qué bonita es mi tierra En la ciudad del amor, donde renace el color, es la eterna primavera Yo te quiero Medellín, voy sembrándome esperanza Yo te quiero Medellín, yo te quiero Medellín Yo te quiero Medellín, yo te quiero Medellín En mi ciudad de colores, yo te quiero Medellín La juventud de mi pueblo Yo te quiero Medellín, yo te quiero Medellín Un clásico Muy bien Yo te quiero Medellín, yo te quiero Medellín Te quiero Medellín, yo como bailé No, pues no aguantaron el voltaje y se sentaron No es que es... Así es un pato, muchacha, por favor No nos da, no nos da tanto el ritmito Estamos intentándolo pero no nos da tanto el ritmito Para salir a comerciales, porfa ¿A comerciales? Sí, porfis Un saludo a la gallada Les trova Eider González Pendientes y no se vayan Vámonos pa' comerciales ¡Y pa! Trovadito Tenerte acá, qué placer Y de verdad espero que pronto nos vuelvas a acompañar En noviembre, cuando va a ser la campaña Para que vuelvas y nos cuentes Y nos concientices sobre sacar nuestra ropa No, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Gracias a Lucia Gudelo A todo el equipo de Tu Punto de Encuentro María de Laida A ustedes por permitirme compartir con ustedes un ratico A todo el equipo de producción Dios les pague y obviamente a los televidentes Que Dios los bendiga Y recuerden que uno viene al mundo a ser feliz Y a ser feliz a los demás Así que buena vibra para todos, un abrazo Hace un segundo acabas de decirte María de Laida Te manda muchos saludos A partir del lunes vuelve Para que no te despegues de Tu Punto de Encuentro Y lo puedas seguir viendo Cami, vámonos a comerciales Pero así, rapidito Ya volvemos Así como que no nos demos cuenta Chao, chao Ya venimos Un Punto de Encuentro Aquí nos vemos